Los libros hacen que las mentiras tengan fecha de caducidad, dentro de ellos yacen las ideas que pueden derrumbar el engaño y eso, precisamente eso, enfurece a los totalitarios, a los identitarios, a los fundamentalistas, a los que quieren abrir las heridas de un pasado que nos duele para convertir el odio de las personas en capital político. Por eso, cuando los liberales que pretenden reconstruir a la nación con guías morales le dicen a la fil conservadora lo único que hay que hacer es sonreír ante lo ridículo. Al final, esta Feria Internacional del Libro representa en sí misma un acto de liberación. ¿Por qué ha dejado de ser de la universidad, aunque sea fruto de su esfuerzo? ¿Por qué ha dejado de ser de Guadalajara, aunque sea el referente cultural más importante de Guadalajara? ¿Por qué ha dejado de ser de México, aunque sea un orgullo para México? La fil es de esa niña chilena, de esa universitaria alemana, del periodista norteamericano, del recugiado palestino, de los argentinos, los españoles, los nigerianos, es de todos y para todos. La fil es un espacio libre y abierto en el que se escuchan las voces más disímbolas. La fil es el lugar en el que cada año recordamos que agachar la cabeza y guardar silencio ante la sin razón simplemente no es una opción. En estos tiempos saciagos, en los que lo peor de nuestro pasado aparece todos los días, muy temprano, disfrazado de futuro prometedor, en tiempos en los que los dichos valen más que los datos, en los que la verdad y la mentira se confunden, tiempos en los que el libro, la ciencia y la academia son ignorados, atacados y desplazados, por dogmas de fe, estamos obligados a dar una batalla por la defensa de las ideas y de la razón. Eso representa también la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una caja de resonancia que no se puede silenciar, un espacio para la libertad que nos corresponde a todos defender. Bienvenidos a Jalisco y de esta manera damos también por iniciada esta 34ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Que sea de mucho éxito y muchas felicidades por este enorme esfuerzo para que esta feria se pueda realizar en este año. Muchas gracias.